Estamos listos, Laura Ustedes vayan saliendo, yo estoy yendo para allá Y cuidado, Lucas, por favor Quédate tranquilo, está todo bien ¿Qué se vino? ¿Necesitas algo? Sí, mudarme de planeta Empezar de vuelta Sí No sabes cómo te entiendo Me siento muy... Muy raro, loco Sí Me salió un... Otro tipo dentro que yo no conocía, ¿sabes? Es que te juro que te entiendo Sí, yo sé que me entiendes Mudo Ahora tratá de estar tranquilo y... Va a estar todo bien, loco ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos hubieras hecho lo mismo? Yo creo que sí No se puede No sé Cosas que no se deben hacer, ¿sabes? Yo creo que lo único que podemos rezar Todos es para que nunca nos pase una cosa así Pero si hubiera hecho lo mismo Tomás, ¿lo viste, Franco? No ¿Para qué lo buscas? No, yo no, lo busca Fausto Uy, buen día Buen día No, no, no sé Es la resaca que tengo Estoy arruinadísima ¿Te sacó las penas la resaca? Un poco Aunque sea No No, la verdad que no Todo hay que tomarlo Ay, es horrible esto No es tan feo, vamos ¿Y vos? Y yo ¿Cómo estás? Bien, la pasé bien ayer A pesar de... Yo también tengo un poco de dolor de cabeza Sí, ¿qué te voy acá? A ver la cámara, acá Perdón ¿Lo vieron a Franco? No, ¿por qué? Desapareció Tomás, sacro de a Gutiérrez sobre el juez Está yendo ¿Y no se habrá enterado? No sé, no sé Tío Sí ¿Lo viste a Franco? Me parece que recién salió Ay, la puta madre que lo parió Sí, ¿le des, ma? ¿Qué pasa? Franco salió detrás tuyo Es posible que te haya seguido Pero la reputa madre Sí, lo estoy viendo desde acá Bueno, vos no te preocupes Que yo lo voy a despitar Escuchame una cosa No vayas al juzgado No te mandes, Laura Despita Está bien, pero vos no vayas, ¿eh? ¿Ok? Ok ¿Qué tal, muchacho? Hola Oficial de la policía Sí, ¿qué necesitas? Estamos buscando una colecta Para los muchachos de la brigada Ah, yo no colaboro con la policía Ah, no colaborá con la policía Tranquila, tranquila No, te lo estoy No, 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 no Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias, bombón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? Quédate tranquilo, ya te van a llamar del juzgado. Sí, ya sé. Hola. ¿Este parte de quién? Sí, ya le paso. ¿Vos le diste el directo de acá a Mara? Estela Maris. Mara, boludo, ¿la qué os quiere? Sí, sí, Estela Maris, Estela Maris. Hola. Dale. ¿Cómo te va? Gracias por llamar, eh... No lloré, no lloré si colgás que te vas a llamar por teléfono, por favor, te pido. Eh, me encanta que me llames, que te acuerdes de mí. Hermano, tenemos que enamorar, podés cortar, carajo. Hola. 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 Mirá lo que me... Me cortaste el teléfono, pero puede ser... No te corté nada, señor. No te pones con la comunicación. Yo aparte no le podés dar el directo de acá a un civil, boludo. No le des el directo de acá. Es una mina que está barra. Pero es para trabajar. Pero la... Por favor, loco. Dios mío. Hola. Hola, mi amor. Qué lindo que me llame que... No, tenés un poquito la voz gruesa. No, sí. Ah, Lucas. Ah, sí, ahora te pago. Hola, Lucas. ¿Cómo va todo? Bien. Estrada, ¿cómo te va? ¿Cómo todo mal? ¿Cómo? ¿Qué, qué? Pero la reputa madre que te es parido. Bien, Copi, ¿eh? Qué buena actriz, ché. Una actriz del carajo. ¿Sabés qué te hablo? Te hablo de... Lo de la montadera. ¿Me seguiste? No. Estaba ahí por casualidad y... Pum, te vi. Mirá. Igual lo que ustedes no hagan... La verdad que no me preocupa mucho. Porque parece que el único objetivo que tienen en su vida es... Joder, la mía. No sé, no tener una vida propia. Ahora en cambio vos. Mi amor, me decepcionaste. Porque yo lo único que hice en toda mi vida fue preocuparme por vos. Estar atento a lo que necesitabas. Y ahora te veo asociada con estos dos hijos de puta que lo único que hicieron... Fue cagarte. Porque a ver si tenemos un poquito de memoria. Siempre te cagaron. ¿Vos te preocupás por mi hijo de puta? Vos me secuestraste. No voy a parar hasta verte encerrado. Franco. ¿Qué? ¿Por qué no dejás de hablar boludeces? Vos te vas adentro, vos vas a pagar. ¿Allí? Sí. ¿Pensás que tan fácil? ¿Pensás que no? No. Igual te digo que me gusta esto del desafío de Francese Ledesma. O mejor dicho, Ledesma a Francese. No, te equivocás. ¿Qué? No es Ledesma a Francese. ¿Ah, no? ¿Qué es? El Ledesma, Ledesma. El Ledesma. ¿Qué? El Ledesma. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!